Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro amigo Alex Esteve con el Espacio Valencianismo y Cultural Alex, buena vesprada, ¿qué tal, cómo estás? Muy buena vesprada, Peté ¿Cómo van a la semana? ¿Cómo es teu? Ve, ve, a nada, promo godeta En comunicats, en comunicats del Gremi por lo de ahí del Partido Popular en Madrid, de la votación ¿Cómo era? Es que no me recuerdo el poble Lo del votillo de Envibre, ¿no? Sí, el votillo de Envibre También volen hablar al respecto de cómo es posible que el PP compare las fallas en una fira de embotits Sí, el PP... Es muy fuerte Lo peor no es que el PP compare las fallas en el votillo Lo peor es que una diputada del PP compare y los valencianos o las valencianas que estaban ahí no diguen nada Eso es lo peor Yo, para mí, ¿qué es lo peor? No defienden la Valencia, entonces, ¿no? No, para nada, para nada Y también el comunicado del jurado de la fallera Machos de Valencia ¿Mai había pasado eso? Tiene que publicar publicitar un comunicado para desmentir informaciones aparecidas en el diario en un diario Está el tema calent Calenté Calenté, calenté Y todo eso por la progresía, ¿no? La pseudo-progresía Que se ha tallado ya Pero bueno, ¿anemos a hablar de lo nuestro? Muy bien Y así está Bueno, ¿cómo estás tú? Bueno, bien, sí La semana, muy bien En ganas de que vinguera hoy Endres y como siempre Gracias En ganas de un nuevo espacio y estar entre vosotros Y demá a Valencia Secreta Ahí estamos Pues pues bien Estimados oyentes Anemos a comenzar Si voleu Pues estimados oyentes y amices de las fallas Bienvenidos una semana más A la sección valencianisme cultural Del programa Nuestras Fallas De donde fallera La 94.9 De la FM Pasada la ressaca Del 9 d'octubre Enfilent ya Els últimos mesos D'enguany En moltes activitats preparades Les quals Avanzarem Ahí así A final del programa Recordeu demá La ruta nocturna Pels carrers Del Cap i Casal Eixint a les 10 hores De la nit Des de les escales Del Mercat Central Hoy nos acompaña Manuela Torre Es president del grup D'acció valencianista Entitat fundada En 1977 Per la defensa i promoció De la identitat valenciana El qual Nos explicarà Unes activitats Molt interessants Que van a realitzar En breu I volem Que tots vosaltres Les conegueu També A més Com a novetat Obrim L'espai interactiu En la pàgina De Facebook I en Twitter De la plataforma Valencianista Per si voleu opinar O llançar preguntes En directe Aixines que anem a passar Ja a saludar Manolo Molt bona vesprà Amic Bona vesprà Benvingut A Onda Fallera Moltes gràcies Manolo Doncs anem a passar A preguntar-te A fer-te les preguntes Després tindrem Un xicote debat En el qual Estarà obert Per la nostra participació Perfecte Amic Manolo Des de l'any 1977 Ve el grup d'acció Valencianista Fem Valencianisme Moltes coses Han passat En el moviment valencianista Cultural Moltes de llavors No? Moltes Moltes Que pots comentar El que més t'ha cridat Home En aquella època Tu ja estaves en el GAP Jo vaig entrar en el GAP Ho he contat moltes vegades De la mà de meus pares Un diumenge del Parterre De l'any 1978 Jo no vaig fundar el GAP Com tanta gent n'apareix ara Que ha fundat el GAP El GAP ho fundaren 8-9 persones Des de les tertúlies De l'oraparat I se va fundar Per a Defendre la persona I lluitar contra un catalanisme Merchant Que es començava Aixir a la llum En el primer mapa Des Països Catalans Bueno És una història un poquet Més llarga Però bueno El GAP se funda Oficialment El registre d'associacions El 7 d'octubre En 1977 Després del 9 d'octubre Encara que se va presentar Ja en abril Però bueno Les tràmits i tal Ixa la història Què ha canviat? Què ha passat? Si fos un repàs De totes les activitats Que ha fet Només activitats del GAP Ja no valencianisme No acabarien avui Però bueno Si vols diferències D'aquell valencianisme Que jo vas conèixer En 13 anys El d'ara Fins a fonamentalment La divisió La unitat que tenia El valencianisme Fins a l'any 1997 Després de la gran manifestació Del 13 de juny Se trencar Quan el PP decidir Fer-se en l'espai polític Del valencianisme I per això Tenia que trencar El valencianisme cultural I ho va fer Tranquilament Pel mig I via subvenció Comprar una serió d'entitats Col·locar els seus Presidents Membres del PP Podem dir-nos M'imagina Enric Esteve Que és diputat del PP Gonzalo Romero Que és regidor del PP Aixina va comprant Unes identitats I trencar La unitat del valencianisme Que estava representada Per la coordinadora De l'entitats cultural Del regne de València Que s'havia fundat Un any abans Del grup d'acció Se funda en el 76 Primer com a Consell Valencià de Cultura S'ha perdonat Com a Consell Valencià Però quan arriba El Consell Preautonòmic Le prohibixen Utilitzar el nom De Consell Valencià I ja se canvia A coordinadora Però se funda en el 76 Realment I la divisió actual En la que estem patint Per culpa de De la compra-venda De càrrecs Identitats del PP Tu creus Manolo Que si aneguera Com antiguament Esta unió cultural Que tu diies Eixe bon rotllo Eixe germenor Depenia en certa manera De que políticament N'hi ha d'un partit fort Que mantenia A ratlla Lo que eren Les entitats culturals O Donava pau A les entitats No Jo crec que el Valencià I el Valencià I el Valencià Sempre ha anat En paral·lel O enfrontat Però cadascú ha fet La següent llavor Mai ha sigut La prova a la tens Que Unió Valencià Van a ser del sí Del grup d'accions Ensenyista De fet Unió Valencià Quan se crea 6 mesos abans De eleccions No tenen seus No tenen llistes I les primeres eleccions Que se presenten 80 de les candidatures Són presidents De delegacions Del grup d'accions Ensenyista I seus històrics De Unió Valencià Con la de la Quas O la de la Buixasot En les seus Del grup d'accions Ensenyista Encara ho fica En el registre I en el lloguer De la planta baixa Entonces No I a pesar d'això Quan intenta fer La convergència valenciana En Pepa Chesa I Rafael Blasco El GAP I se la palestra A denunciar Aquella aberració Que volia fer El senyor Vicent Ferrer Yo es que Perdona Sí, Fernando Buenas tardes Hola, hola Buenas tardes Como estén Como estic así Desde el programa anterior Mira, se me ha anat Al cel ¿Qué tal Manolo? Hola Tú has dicho una cosa Que es certa Pero yo creo que es Muy ampliable Al aspecto político Tú has entrado En el cultural Que va a comprar Voluntades y el PP Pero sobre todo Va a comprar Voluntades políticas En Neu Valenciana Quanto al pacte del pollastre Que va a ser Bueno, pues Sí, al principio Tú dius Es cierto Lo que estás diciendo Pero cuando Neu Valenciana Está en plena APOGEU Aquell famosos Crec que eren Dos y pico mil vots Sí El sostre Està representado En un Casi 90 present Del asuntament de València Tres representaciones De concienciales i edils I té sis diputats Autonòmics Exactament I ahí es on Lo trenca Porque al fin y al cap Eso que tú dices Que es cert De Esteve Y o de Gonzalo Pero estas dos Entitades Que continuaban Y continúen Gastando el valencià De la Academia de Cultura Valenciana Per lo menos No se pregué Pero Políticamente Si que se pregué Todo se pregué Primer tren Que en la Unidad Valenciana Para que cuando Comencen a comprar Escargas de Valenciana Que se venden Todos corregüen No se salva Pràcticamente Ningú Fins a L'últim President Que también S'ha venut ¿Crees que se salva Un que ya había Un que ya había Un asuntament No sé si recordé o no Me costa muy recordar Un que ya había Un asuntament Que no voy a continuar De León De León Paco Martínez de León Paco Martínez de León Paco Martínez de León Exactamente De la época De León La de Ixos Conéixerlo Ningú Com a Lola Y tal De faltarse Y dir Yo no Continué ahí Sí, no, no Está claro Al final Ellos que estaba Fent un repàs Primer Lo que hay que hacer Es trencar En esa unidad Y a partir D'ahí ya Es comenzar Y ahí no hay Ningú Y esa entidad Que tú dius ¿Continúen Utilizándonos La Academia? Cuando las utilicen Cuando no se van a Vore La toma de posesión De Ramón Ferrer Y aplaudirle Sí, sí No, no Diquen Que la gasten Y la defenen ¿No? Y la defenen Encara Que me digues ¿Pero cuánto tiempo? Yo que sé No, no Si al PP De la interés Que continúen En ferlo Está llegitimando El valencianismo Entre cometer el PP Si esta entidad No forma el valencianismo No nos interesaría Catalanistes Miren si ni ambas Que volen Més No, no Eso continúa El PP gasta Descaradamente De la Academia La que han creat Es que si no Sería yo Lo que no se va a crear Atrever a crear El PSOE Totalmente Totalmente 12 años De Cipriano Ciscar No van a fer la UL Valer Van a que lo va a fer Sí, Cipriano Ciscar De Conseller de Cultura Ciscar lo que sí De robar Amparo Cabán Exactamente No, no Estem d'acord Ferran Es que n'hi ha molt Que parlar Si vols fer un resum Diferencia De quan hi ha entre ara La divisió La divisió Que s'ha aprofitat Del catalanisme I el PP Dissedició Manol En breus dies Tindreu el sexte Encontre De les entitats culturals De l'antiga corona d'Aragó Explica'ns Un poc També De què es tracta Esta activitat En la que estareu presents Sí, pues això Resumint molt És un encontre Anticatalanista Sense més complexos Sense parar a mi voltes Mosados En el año 2004 Se va fundar Así en València En la otra historia La plataforma Constitucional y Autonomista En entitats De Aragó De València De Balears Y de Cataluña También hi havia una de Cataluña Que era Convivència Cívica Catalana De Paco Caja Y se va a crear Per intentar lluitar Contra el pancatalanisme Que patía en cada 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 comunitat En aquel moment L'activitat De la plataforma Arriba Fins al 2009 En que se fa Una roda de premsa De Madrid Conjunta Un comunicat En prou d'èxit Pero realmente No te me recorregut Porque Era La gente catalana Se fica en política Paco Caja Es asesor De UPyD De Rosa Díez Actualmente Y no continúa Paralelamente A eso Las entidades Culturales Si que Tenemos una serie De contactes Fa 10 años Nos reunimos En Barracas En gente De Facao Miquel Real Que tú conoces Tony Rochina Y van a hacer Una serie De encontros A Raíl Laisó Fa 6 años En Tuejas Se va a hacer Un primer encontre D'entidades Culturales Valdecianistes Ya vingueren Xen d'Aragón De Mallorca Y de València Aso va agarrando Un poca de força Y fa 3 años Que torna a València Es encontres Porque se fa Un año En cada regne Se diu Ceaca Es coordinador De entidades Culturales De Antigua Aragón Dos 3 reinos Es el nom que tenim Y además Van a grama Son 3 cavallers Mitjavalls Cada uno En el faldo 3 cavalls En el bandero No está En el regne De Cataluña No De fet En guany Ara arribarem Ahí Tu fas molt ràpid El resum Quan torna a València Se fan Tueja Se fan Alcañiz Se fan Mallorca Y quan torna a València València Ya se aprova Fer un estatut Y fer una coordinadora Oberta Y ara en guany Torna una altra volta A Mallorca El año que ve Tornarà a València Y en guany N'hi ha una asociació catalana Que ha demanat Vindre como observadors Se la Sán més que vinguen Pero la condició Es que si ven Ells venen Como a Reina de Aragó Porque los 3 reinos Barcelona Si volen a Cataluña No nos tornan a pasar Como nos pasa En la convivencia cívica Si els catalans Volem vindre Porque els problemes De catalans Són molt diferents Als nostres N'hi ha catalanistes Pero esa gente Está en contra De la immersió lingüística Podien dir Que está en contra Del tema del castellà La gente Que se acosta A nosotros Porque está en contra Del catalanisme Pero a favor del castellà Entonces es molt diferent A la llei de llengües d'Aragó O al problema Que ha tingut Va a usar en Mallorca O que tenim nosotros Entonces vindran Pero dins del regne d'Aragó Claro Eso está claríssim Cada comunitat Cada regió I són encontres Molt interessants Perquè Pero en cada En cada comunitat Se viu d'una manera De fet Ara en el tema La lli de llengües d'Aragó Que ha derogat el PP El PP en Aragó Sí que està fent Anticatranisme Cosa que si no fa Coses increïbles del PP Bueno A tots temes asesoran I ajudan-los Para que no les coloquen Lo que hemos col·locat Nosotros en la UL Perquè clar Ara volen fer una Academia Del Aragonés Però què va a pasar en això Aobriran ronda de consultes Como va a fer el senyor Grisolía Aniran tots a les consultes I legitimaran El consens No O sea Que no caiguen en la trampa Que eren molts valencianistes Perquè a esa ronda de consultes Del Cose de Valencià de Cultura El senyor Grisolía Te recorde Que aneren Totes les entitats Participaren En el grupo de acción Valencianista Que presidia Juan García de Andreu Que mos negaran a participar Que és el famós eslogan De La llengua no es pacta Es de fe Que ve d'aquella època Si estos entren en la trampa Una altra vegada Les faran una Academia Les ficaran Quatre académics Aragonesistes I les col·locan al català Pues ahí Intercambiem Opinions Idees Des del GAP Com vegeu El futur del valenciisme polític I si me vas a parlar De compromís O sigui Esteu fent uns informes Per a desmontar La gran mentida De compromís Si me parlo De valenciisme polític No te puc parlar De compromís Alex Això és un contrasentit Bueno no A vosaltres no m'os enganyen No Com a tu m'he de dir Compromís és el bloc És la unitat De tolerància De FDP Burguera Francisco de Paula En el moment Le dien FDP Le dien altra cosa Le dien Francisco de Paula En els anys 70 De València I és el mateix I és el mateix job En Atrapell Entonces res Nosaltres sí Tant en la web del GAP Com en la revista Son Com en València Freed Com en internet Estem en camp Escampant ja El segon informe La veritat de compromís I ahí contem Els seus encontres Tots els anys El senyor Morera Acudís a la diada de Catalunya Se fa fotos en Artomàs I en banderes independentistes Les subvencions Que va rebre en son dia El senyor Pere Major Que va ser 25 anys President de UPV Bloc Compromís Sempre lo mateix De fet Nosaltres mai parlem de compromís Sempre parlem Bloc Guió compromís És que d'alguna manera Manolo Jo crec que compromís Jo respeto moltíssim El compromís del principi En el sentit de dir Ells tenen molt clar Lo que eren I ho diuen I s'ha acabat A mi la gent que va de cara Me parece molt bé Ara compromís lo que pasa Que després Fa un llama de cara Intentant t'engañar Quan calia de nom Lleva les 4 barres Del bloc T'hi posen La margarita I a intentar confondre Ahí s'ha un llarg Per tota credibilitat Que es que ha reunit De la sempre de cara No engaña La prova En Guany per lo matí Tens el senyor Ribó En la professor cívica I per la vesprà La manifestació catalanista Del col·lectiu octubre Portant una borla Sí I per la vesprà Portant la pancarta De País Valencià País Catalans Més clar que això Però la gent no se n'ha de compte I el compromís en València I l'Horta no Però tu te vas compromís Al camp de movideria T'estan ficant la 4 barra I si te vas a la Marina Més catalanista És que Esquerra Republicana Así es que Lo que es L'àrea metropolitana Pues d'això Lo de la bandereta I tal Para intentar guanyar vot Pero en anya És una feina que tenen que fer Denunciar I dir sempre Bloc compromís I valencià Per extensió de la pregunta Eren dues preguntes diferents Però les he ajuntat jo De mala manera No sóc optimista Perquè estem a Ani i mig No arriba d'eleccions No n'hi ha res consolidat Han eixit algunes opcions Però ara Tenen que implantar-se Jo saps que vas participar En la creació De coalició de l'Escena Del principi I el primer càrrec que vas tindre Va ser el secretari D'implantació M'ho vam fer Que així està la meva dona Que ho va patir 200 conferències 200 conferències en un any Això vol dir Totes les setmanes 4 o 5 conferències Per tot el regne Va implantar i obrir seus Perquè la llei d'Ohm És molt clara Si tu no presentes 205 candidatures No pots entrar en escorts En la vida Per porcentages Tens que presentar Mínim 205 candidatures En pobles Si tu no estàs implantat Què vas a fer? Traure 4 ajuntaments? Jo crec que El problema De valenciària política Tot fonamentalment N'hi ha molts Però tot fonamentals Uno La falta de sentiment valenciàista Del poble valencià Que crec que és Bàsic Bàsic I l'altre és Una persona Que aglutine Que arrastre Que tingui carisma Que com en el seu dia Lizondo No hem manegat Dicen que Que te apunta Un tercer problema El PP El PP te ha sequestrat El vot valenciàista Sí, els dos primers Però te has olvidat Uno Ese vot valenciàista Te ha sequestrat el PP Sequestrat Usted Ell en la bolxaca I cada volta Que li van a les eleccions Tornarà a trablar la senyera Tornarà a plorar Rita Quan senta l'himno I la gent te votarà al PP Però el PP té alguna figura D'esta carismàtica Que tu creus que podria Utilitzar al valenciàisme? Rita La gent vota Rita Però no en València La gent vota Rita En Alcira El valenciàisme Te pot No, però la utilitza Molt bé Home, no I manco carisma Que tenia camps I va a treballar més Volca Zaplana Vull dir La gent no vota el carisma La gent vota el PP Perquè és el PP I el tema del valenciàisme Ho treballem molt bé Ens enganyen a tots Manolo Sobre el 9 d'octubre El PP El Partit Popular Tragué un vídeo propagandístic En el qual Iixen imatges vostres Teniu d'enunciar ja el tema El que estàvem parlant Ara el PP Venen a les eleccions I en guany Com tenen port De no traure la majoria Aquesta volta Ja no és que siguin valencianistes Que són anticatalanistes És que vosaltres El GAP Que sempre ha sigut Lo pitjor del món pa'ells Ara en un vídeo Com tu dius Nos traguen imatges De los joves nostres Sí De moment L'havien d'enviar ja un burofax Al diari Llevant Exigint que rectifique La informació En la que mos trataven D'Ultre Madereta De tot això I mos desvinculen del PP I el dilluns Presentarem Per registre d'entrar En la seu del PP Un escrit Exigint també Que se retinin Esas imatges I mos reserven En la posibilidad De denunciar Pel dret nostre Que tenim Perquè són imatges nostres I és la senyera del GAP I l'havien de tot el GAP Sí, sí No volem Esperar res Que mos puguin relacionar En el PP El PP volen engañar A la gent Fer vore a la gent Que esteu recosant Que esteu dins de l'órbita Ja està Meneixant la senyera I que ve el tripartito I això és lo que va a fer Estas eleccions Una altra volta més I ho fan les falles I ho fan tots els puestos Engañar I aprofitar-se Dels burs palencianistes En els que no creu En acabant Però bueno Així n'està Manolo Estem preparant La primera fira D'associacions valencianistes Com a organitzadors Un dels organitzadors Mosatros La plataforma valencianista Opinen que Seria un honor Contar-li la vostra presència La presència Del grup d'acció valencianista En la seva històrica Paraeta La paraeta històrica El GAP És una entitat senyera Del valencianisme I Deu estar present En esta fira Nosaltres pensem que Deu estar Són la imatge viva Del valencianisme Són una entitat senyera Del valencianisme Entonces La invitació La teniu Manolo En este caso Decidim también Compartir la fira Nosaltres Sí Jo te ho agraït Si enviem fetxes I no crec que n'hi hagués Que en problemes Si la travegat Al final Se pudo fer Va ser un problema D'agenda Nosaltres el 9 d'octubre Teníem ja tancat Feia mesos Quan decidiu vosaltres Fer-la Nosaltres teníem activitats En el GAP Però esta volta Encantat Si tu dius La històrica Pareta Quan parlem De la refundació Del valencianisme El GAP Naix de la pareta El primer que fa Aquell grup de gent Que s'ha de compte Que ve el pancatalanisme És agarrar una pareta Agarrar un fotocòpia De mapa dels països catalans I anar a buscar A les cases D'ahir naix el GAP La pareta No és que sigui històrica És que és la mare Del valencianisme I del GAP Tinc dur la junta Per supost Parlar en el vocal De pareta Però per la meua part Sí Agraïs la invitació I En el més punt possible Me dius fetxes Fem extensiva La invitació Si poden aplicar En dos paraetes Però bueno Sí Anem a estar A les màximes entitats Valencianistes Cultures possibles Sí Me pareix molt interessant Perquè seria Emprendre de nou La fira del llibre valencià Que no sé per què I crec que m'has comentat abans Que el senyor Borlópez Veu la setmana que ve Sí Pregunta-li Per què se va carregar La fira del llibre valencià Quan era L'única 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 fira L'únic motiu Que n'hi havia De juntar-me tots Al voltant de lo poquet O lo molt que se publica Per ser el acte No se la ha carregat en tot Pero Sí se la ha carregat Pero este lo que ni ara No ha tancatis de la academia Exactamente Eso no es una fira Que no se la ha carregat Pero Como se la quiera carregat Era que la última En Guay no ven ya nada Pero fa dos años Tenían llibres En normativa de la UBL En la exposición O sea que si hicieron Carregársela Es pichol en cara Más para que se la carreguen Efectivamente Pero es que Como tú dices La tancat La entrevistat Sí Ya es por buen dogami Que el volumín valencianista Que té que obrirse Pa que vosaltres damunt Primer de Monforte Mostraguen A la plaza del arquivisbe Que ahí no me veche a ningú El llodanarse A la mare deu Que cree que se han volé Una vosotros Y después la tancatis De la recadanya Pero eso no es una fila Por el amor de deu Eso lo hago yo en el salado de mi casa Y vos convido a los amigos Y vos hacemos una cerveza Y ya lo De hecho cuando se fue en Monforte Y que hubo actividades De... Sí señor En Monforte esticé bien Y de lluvies y tal Nosotros esticamos Todos los años montamos Paraeta Además el histórico En Rick Vacas Y Paquita montaban En aquella época La paraeta Sí señor Pues sí Un país interesante la idea Pues agarrarra la tuya paraula Lo voy a decir Te digo que tengo que durar A jugar a parte Pero que para nosotros No hay problema En que estamos sentimos También esperemos que la Junta de Directiva Porque hemos de estar todos unidos Hemos de dar imágenes Propostas valencianistas Nosotros siempre estamos oberts Si se hacen en temps Y entre allá No hay problemas Es una manera de juntarnos Y de estar en el carrer Perfecto Además en la presa de la Mare de Déu Que allí desde hoy Un dissabte Va ser Con muy gau Es prou Bueno Respecte a la vostra seu Continuo fent presentacions falleres Sobretot pels amics de les falles Entitats falleres Que estiguen sentint Muy apropiados La vostra sala d'acte Se explican un poquet Para que les falles sapien Y pues con ellos Tenemos una seu Que tú conoces En el barrio de Rosafa En el barrio de Rosafa En el carrer Pintotxis verd Y que intenten Per lo manco Desde que yo soy presidente Ya hace 13 años Promocionar al máximo Y que tenga vida Entonces nosotros Femos siempre L'últim Dichos de Més Una conferencia Todos los últimos Dichos de Més Este próximo Dichos de Més La conferencia es de Manolo Marzal Y es sobre la historia Del Museo de la Imprenta Valenciana Valenciana Entonces Ellos se saludan Desde 200 caires Ellos se han fet Moltes presentacions Algunes Molt importantes Que van a venir a concurs Atres de falles Més xicotetes Nosotros estamos cobrando 300 euros Per el salón Es un preu Molt Interesant Para lo que está Para ahí Y oferimos La seu En el seu barret El salón de actes Y bueno Y tenemos ahí Un camerino Para cambiarse La megafonia A lo mejor En el tema de llums Pues le falta Un cano de llum Alguna coseta Pero eso El preu también es El que es Pero bueno Qualsevol falla Que venga a sentir Mostrarse a Borelo Encantats Tant para Vindre a esa chat S'han fet obres De teatre de falla No només presentacions El señor Ferran Que ya te convide En Guany también Toche l'últim Dixous de Març Ve allí a lleigir Poesia Festiva Valenciana De Gibrets Me convides ya A queixar-se Del xulà de los rapenats Per suposo I allí tenim En Guany també Estàs convidada ya Però per quin dia es diu L'últim Dixous de Març Ah En temps Ho feu Que t'ha vist ara Ja le diré a Paco Blanc Que t'ho diga No, no Que ho tinc clar A més Jo me considero Ja un habitual I potser dir-ho Com ho sent Me molestaria Que no m'avisareu No, t'avisarem Home, t'avisarem Perquè eres sempre La nota discordant I això està molt bé Sí, doncs Donar-li vida a la seu Que és vida A l'enxanisme Hi ha gent que ve Que mos coneix L'apareta està oberta A aquests dies Entonces Camisetes, pegatines Xibres La semolla Tot el que tenim allí Molt bé O sigui, tota la gent està com vida A carrer Pintoches Verde De 7 De 7 Un telèfon Vos donar també Bueno, el telèfon És molt senzill 96341 2222 Que encara crec En el contestador Està la teua veu Que ho agraves tu Crec que encara no l'hem canviat I bueno Ha plogut Ja un poquet Me pareix I si alguno pot apuntar Bueno, la web Del grup d'accions enxanista En qualsevol web Valencianista N'hi ha enllaços Valencian Frido En el Palleter Estem enllaçats I avui en dia És molt fàcil localitzar Havent presentat Este 9 d'octubre La primera aplicació Per a mòbils Valencianista del GAP I en esa aplicació Que se pot descarregar En App Store O en Valencian Frido D'Android Sí, d'Android Sí, d'Android només P'iPhone P'iPhone és molt complicat Entrar en ese món Ja te la passaré Ahí tens també Com localitzar-nos En el Google Maps O sigui que Qualsevol falla Que vulgui acostar-se Estarem encantats Estem actualitzant-nos I modernitzant-nos Està molt bé És precis Manuel, vols afegir Alguna coseta més Algun acte pròxim Que tingueu Informar també Aprofitar a la gent Sí, d'ací A final d'any Bueno, mira Vach a comentar també Una anècdota Ahir va a ser La cita Asociació Xupenils En la Universitat de València En el campus de Taronxers I varen montar Nosaltres Una pareta del grup Permís de estudiants Per la llibertat Sindicat universitari Hací a vosaltres Quan vos varen Vore allí En la inauguració Que estava montada Vinguer encara A vosaltres Els claustres Del bloc D'Esquerra Unida I del PSOE A dir-nos Que mos tenien que anar Per sort Libertat d'expressió Sí, lo de sempre Lo de sempre Nosaltres teníem els permís ¿Qui ho organitzava això? La cita d'associació juvenil De la ciutat de València L'Ajuntament de València Bueno I el organitzador I el organitzador Estava d'acord Sí, si tenia No, no Tenia els papers Vingueran els altres Per el seu compte Quan varen ensenyant els papers Tien que vindre allí El guardia xulat Y tal Se monta un boc de follo Però al final aguantaren A la cita de la vesprà En la pareta del grup I tingueren prou d'èxit Però és el que tu dius La demòcrata és I la gent s'ha costat igual La gent s'ha costat I no m'ha mencionat ningú Ni res No vull dir Que la gent s'interessava també Sí, sí Part o no Part de l'acció Sí, sí Més del que esperàvem Perquè la universitat Està com està Però bueno N'hi ha una reacció Pense que a la joventut Sempre el que li volen impondre Reacciona Entonces n'hi ha una reacció I n'hi ha un Que si vols patancar Sí que és una bona reflexió A mi m'agrada I les que havent viscut El vengenisme Gent que està 5 anys Desconseñita Quan ha tornat El rellipte nacional Ha sigut increïble En els últims 7-8 anys D'un grup de gent major D'una primera gent En el vengenisme Estem passant D'un grup de la tercera generació Majoritàriament Gent molt jove I la gent Està entrant De la universitat ara Nosaltres ara mateix Ha hagut una renovació De la junta De joventuds Del GAP De xota xota GAP I ara mateix Els tres responsables De joventuds Estan a la universitat Estrés Però va de la mà Està gent jove nova Que s'ha incorporat Va de la mà De la seva pròpia formació En, per exemple En la matí De l'Academia de Cultura Valenciana Sí, sí, sí Que coneguen Que coneguen La llengua valenciana I això és el nostre esforç Per això fem una conferència Més mínim Per això estem fent cursos De llengua valenciana De baix Que comencen Este dit xous Es comencen De baix pels socis Ja portem 7 edicions Consecutives Han fet moltes més Ara el director És jo menet Estem fent els cursos Informàtiques Que la gent jove l'agrada Estem fent cursos De defensa personal Que també I clar La gent s'acosta Per una reacció En principi Contra el catalanisme I perquè s'han dit Parlar de vosaltres A partir d'ahí És obligació nostra I la llavors De formar-los Per supost Molt bé Manolo Doncs abans De passar al debat Recordeu Estimats oients Que tenim obert Tant en Facebook Com en Twitter L'espai interactiu Vull dir Si entreu en la pàgina De Facebook De la plataforma Valenciana Tindreu així el mensatge On podreu enviar Les vostres Preguntes Si voleu preguntarle Algo a Manolo O a qualsevol De nostres Contertulis O opinar En directe I també podeu fer En Twitter En Twitter Podeu posar Si els vostres tuits Jo puc preguntar En territori Comanxe Comanxe A cinc burxasot A cinc burxasot Està molt bé Huit És un covard Dovid I estan Manipulant 7 anys Fica que som 95% Saps moltes vegades el estudio genético de la Universidad Pompeu Fabra dicho estudio, ha estado dirigido a conocer los guinajes catalanes, valencianos y balears y a hacer este estudio genético el cual ha asegurado que entre valencianos y catalanes no existía vinculación genética alguna eso es histórico y además desmonta la teoría de la repoblación en la cual nos dicen que si vingueren, nos repoblen los catalanes y estiquen durante años y años y años repoblando el flujo no se para pero bueno, la desmonta una volta más porque mira que está desmontada pero si lo desmontan ellos mismos es decir, estamos agradecidos porque ahora vendrá un bofarull de Tanda y manipulará los resultados como siempre el catalán no se han dado cuenta vosotros qué opineu? es que tengo una opinión al respecto lo que diría la mano de bofarull del top eso ve muy de antes es cuando el catalanismo intenta entrar de una manera más moderna pero históricamente siempre han tingut ahí aspiraciones ya desde el tiempo inmemorial lo que pasa es que el pueblo y la burguesía valenciana se disaba a voler porque la Xina como en Cataluña creaban los propios partidos definían los seos no, es el drama nuestro del siglo XVIII incluso sí, sí, sí y este hombre agarraba el libro del repartiment de Jaume I y comenzó a tachar el ginadio en este caso de los aragonesos que vinguen en Jaume I aquel que no era catalán lo tachaba como donando la impresión de que así la mayoría eran catalanes pues entonces así no está el tema gran fraude que van a continuar el seu fill i el seu net porque va a ser una dinastía de Arxiveros no va a ser a Soles era un càrrec hereditari o sea ha hagut una estrosa tota la familia de Bofarui pero eso no volen repartir l'arxiu de Colón de Aragó imagineu por lo que n'hi haurà dins de l'arxiu de la manipulación y mal que el llibre de veinament sí que está en València y se puede comparar porque si está que era allí ya no sabrían qui se había veinat así y que había vingut y que se había tornat eso sería un desastre el peñarrot se ha demostrado lo que ha demostrado y García Moya ha demostrado lo que ha demostrado el testament de Chamoy I ha desaparegut eso no sabe ningú dónde está el testament del rey es que es igual que ahora la señora Rita Barberá se empezó a atender que el otro día resaltaba en la proclamación de la fallera mayor de València o de las falleras majors el 775 aniversario de los orígenes del problema de València como si anteriormente no existiera el orígena cristiana efectivamente es que ya que matizaron València existía anteriormente pero para ser el que padiz ¿no? y fa dos años tres años el milenari del regne árabe de València no se va a hacer cap acte el cap va a hacer un homenaje xicotet y no se fue cap acte ¿por qué no interesa dir que el regne el regne de València estaba más que 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 los países catalanes? o no imagina Catalunya no existía pero vamos está tratada de Corbeil imagina si estamos hablando de segles y segles después pues sí es muy interesante el tema genético encara que la genética siempre según y la heráldica son dos cosas muy utilizadas por todos los poderes políticos sobre todo por las dictaduras todos los tenían el su árbol genológico que al final todos venían de Alejandro Magno o de algunos de estos ¿se han recordado? pero vamos sí entre nos interesa todo lo que sea diferencia ahora nos interesa que no existís res o sea podían res Miquel Garau que es el secretario de la Academia de Sayengo Balear va a presentar en un congres que van a fer en València el año pasado un congres de romániques una ponencia sobre a su mateixa pero de los baleares demostrando que no había cap guinaje balear que vinguera de los catalanes y va a ser la su ponencia casualmente o sea que lo desmonté pero todo y eso ¿por qué no se publicita más? ¿por qué se calla tanto? porque es que tienen diréis y posibilidad de publicitarlo ¿por qué no hace punto 2 un documental sobre eso? ellos los documentales que nos están haciendo todos los días de Joan Fuster y Anxi Guarner que hacen un documental sobre eso por ejemplo claro y de la verdad de la historia de Valencia no interesa Manolo el presidente de la plataforma valencianista Cristian ha dicho voldría recordar a Manolo que nos alegraría que estiguera el grupo de acción en la fila de asociaciones más que res porque de esa madre van a eixer moltes filles en este caso de la vuestra asociación han adeixut moltes otras asociaciones marien sanistas y que más honor es decir que la madre que venga on están también las asociaciones que ha donado vida pues diré a Cristian que un abrazo y que pense que no hubo ningún problema ya lo vamos a hablar cuando las cosas se hacen bien y se pueden hacer conjuntamente y mientras no se pueden cada asociación va a hacer en el su camino o sea eso es tal vez que ha de comenzar menor mínimo es que crean en el punto en son día y se para mí no son marien sanistas o sea no está dividido los exponencianistas ya crearon en el punto y están en la UBL están en el PP o están en la donde estiguen y es que quedemos así pues cada uno va a hacer la seua faena la seua tasca y cuando coincidimos perfecto y si no coincidimos continuamos en marcha nosotros no parem porque no se hacen las cosas conjuntamente este acto me parece interesante creo que la Junta de Grupo aprobará y ahí estaremos perfecto eso esperemos a mí como habíamos comentado al principio del programa habíamos dicho que el Partido Popular comparaba las fallas en una fira de embotidos en este caso en el Congrés de los Diputados y los nuestros políticos del PP pues res ni están ni se le esperan ni se le van a esperar yo estoy enferrando el comentario que has fet abans es que ha dit una cosa antes Álex que m'ha estranyat que diguera pareix mentira que hay que ofrecer al PP a mi no me pareix mentira a mi me pareix molta veritat Álex desgraciadamente es una veritat no es una mentira o sea no es que pareix mentira es que ya que estar habituats a estas cosas a mi no m'estranyan en absolut fan tantes ne fan tantes que son falses y encara n'hi ha gent que creuen en la malingenia del PP en todo lo que está en frente es que es increíble ¿no? ¿cómo puede estar cegada la gente? es que yo pensé que n'hi ha que tener en compte una cosa la gente no vota por el valencianisme la gente se troba el valencianisme o no pero la gente vota porque en Valencia no preocupa el valencianisme el catalanisme mas no preocupa mas debería ser una preocupación sí pero es genial pero ¿por qué? el sentimiento es muy superficial porque está anestesiada van rasca y ya no hay sentimiento claro además mire una cosa a mí me da una molta ràbia porque cuando vienen unas elecciones yo estoy convencido de que hasta en la Rioja para decirte regiones que la Rioja Asturias Cantabria o Murcia estoy seguro que es que dicen primero serán de allí que del partit al que representan claro que sí llevan de Valencia en Valencia primero son del partit y después y después en todo de la ONU pero que no los lleven del PSB pero si tal y como está ahora estabilida la ley y de los partidos políticos no hay otra cosa pero ahí en la consellería tú pensas que soy agueramante as director de la DPP 26 años después en cara están estos tres dirigidos a la política cultural valenciana pero ahí se diga en un país que siguen desdemocratis que ninguno complexe ahí Soya Famol Sainz Jiménez los Santos sanaremos datos al programa de Antonio Herrero que va a faltar en renovación universitaria va a faltar renovación universitaria y sí pues en cuanto en cara estaba y Friido Jiménez los Santos era un colaborador y ahí en el programa vamos a decir el problema el problema el problema de los valencianos es que la mitad de los políticos son unos acomplejados y la otra mitad unos vendidos y se lo diga ya pues que Fraquín sabe que va a faltar la va a clavar que en Barcelona o en el País Vasco el pueblo puede estar tranquil que isquen los partidos que isquen siguen del signo que siguen lo primer que son son catalans o vasco lo primer que defen lo seu y después el partido es que así es al revés así ahora mateixa eso que ha pasado que digo pues ningú es sin de guía es que la Macarena en los del río o es que los del río no está bien Macarena era una de las y barra la señora la figuera 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 mefasta la novel isquera per ser que en lunes igual que era el otro día morbe el día el 9 de octubre va a ir a la televisión vamos una una exhibición de señeres tremenda en lunes en el pueblo de figuera hasta una moqueta grandísima que era toda la señora y vamos que voy a decir que no hice a defender lo nuestro es de una igual es de una igual es una leonesa tal que no es del partido ¿per qué? pues porque tenen por al carchot tenen por aquí y peguen un carchot aquí en este caso Rajoy o que siga y así en Palencia lo matáis junto a la traballera no fa ningún comunicato eso te va a preguntar ahora no dirres no porque si yo ni he dos te pon al carchot en este caso el carchot de la voz de su ama no es de su ama le hiciste que tenía que hacer le hiciste una otra vegada y un carchot de Rita lo mejor dos meses que uno de Rajoy incluso físicamente farle posiblemente estigar más fuerte que Rajoy de todas maneras de todas maneras eso que estoy diciendo lo que tú dius no hay cita la palestra hay cita el gremi y hay cita la interagrupación y la interagrupación ¿cuántas agrupaciones ha agrupado? unas 200 en falles 240 no menos unas 210 ¿segur? ¿no son más? no porque luego está la UAC bueno pues la inter que bueno ha estado muy al quite y sí que ha hecho un comunicado durísimo además que me ha agradado estar penchado y el comunicado del gremi Sulta de Trafeira como ent como ent defensor de las calles no lo hace ¿por qué? porque no hay por porque son entes políticos una otra vez y lo vean en el concurso de llibre y lo llevan tantas cosas claro así no es amigos la Casa Regional Valenciana que en breus programes estarán también via telefónica volen hablar en ellos y en Saragosa también la Casa Regional a mí si la independencia de Cataluña es posible nos afecta a los valencianos el año lo que voguen hacer los nuestros valencianos mientras me da igual y particularmente mientras no me toquen y se queden se deuen de quedar y no pasen con pasar cuando la cadena a los encadenados que los encadenados son vosotros mientras siga de Cataluña y no del país catalán efectivamente efectivamente yo soy de los que pensé que ojalá ojalá se independizaran allá y nos mozicharan tranquilos en totes las consecuencias en totes en totes visceralmente es lo que mozich a tots que se mbachen a fer la mano de la vega mira de eso se está hablando estos días y n'hi ha una persona un empresari que ha dit sí pero ¿algú se ha plantejado el día que siga Cataluña independiente? yo soy Lara el de Planeta el de Planeta y el de Freixenet también se ha apuchado porque se iba a pagar que ahora ve la venta del cabal se ha acollonado el de Freixenet está preocupadísimo pues Lara va a decir ¿algú se ha plantejado que iba a pagar las pensiones de los pensionistas al día siguiente? eso paga Madrid eso paga Madrid no, no, no ahora ¿tendrá que pagar Cataluña? pero al día de hoy se paga desde Madrid claro pero tú sabes lo que volen ellos eso es como el chiquel que se va de casa al día y tal yo me voy que independe a los pares pero pagan a la casa donan tines para menjar para la ropa para vestir y es lo mismo pero si tú te vas vale así yo te digo que te van siempre así lo raro pero no dir lo preocupado es lo callad que está Esquerra Republicana y el señor Oriol está diciendo que todo se unmenche más y no diurre es el desgaste porque ellos van a guanyar las elecciones y esto sí pero es que esto dicen sí que hablarán de países catalanes esto sí que hablarán claro pero más duro encara no, no, no pero es que la República de Cataluña si vol tallar Cataluña ahí en Minaros que talle no, ellos no volen eso ellos saben que eso es inviable ellos volen Valencia y Balears claro es que ni hay que reconocer ni hay que reconocer una cosa ni hay que reconocer si estuvieran chunts Cataluña Valencia y Balears yo pensé que sería una de las reglas más prósperas de Europa pasaría del centralismo de Valencia de Madrid y del centralismo de Barcelona que yo no estoy diciendo que históricamente no tienen que relación yo no estoy diciendo que voy a eso pero si alguna no lo que queda claro es que históricamente si alguna región o alguna comunidad o algún trozo de España podría poder hacer independiente es Valencia es la comunidad valenciana porque esta industria de turismo y de lo que nos queda lo que pasa es que lo que pasa es que vas a Mercadona y vas a abrir una firma y el otro día me di un Aldelbar o un Major Moselli y no que vas a Mercadona y las taronchas son argentinas de otra manera es que lo de la independencia que le lleva Alex es curioso pero es lo que ha conseguido que en 30 años se puga partir Comerces y Unió o están chuvando al Poliboy o al Poliroin a lo mejor lo que vol Durán y Lleida es que se archiven todos los casos que tienen Unió pero catalán es per Manolo catalán es per algún de todo pero después de catalán la pelas y la pelas va per la banda de la independencia las imputaciones que tienen per desfalco Unió pues a lo mejor están volent que se archiven eso y eso es lo que está haciendo Durán y Lleida negocian lo su y no más pero por lo que dice Pepe pues a lo mejor si reclaman el país de la independencia es la manera que la gente reacciona reclaman para Valencia un nuevo albiñana así cuando la gente va a ir al carrera y se guanara la señora y se guanara la lengua albiñana va a ser cuando el albiñana pensara de una vuelta de una vuelta de una vuelta de una vuelta de la falla que lo vas a contar el 90% cuando te ha arribado un artista ahí yo discrepe en el tan percent en el tan percent en el 90% 80% 75% te lo aseguro yo tengo malasol cuando me va a echar a los fallos pero igual cambiaremos el recorrido yo no he visto dos centes y pico es que yo ve de los psicotetes y los menudes en especial sí que puedes hablar de un 90% lo mejor o muy de alta pero en los países ya no os lo bateis si te es raro ¿sabes lo que me pasa a mi? que cuando yo vas a viure la batalla de Valencia que los fallos van a ser un tan percent muy importante cuando ya la señera cuando ellos se tiraran todas las fallas y ahora en el tema de la lengua no están lluitando por la lengua están todos acomodados en el salt y la madre que les ha parido pero están acomodados tengo una explicación están acomodados en el salt pero una raro porque mucha gente jove la que está ya 20, 15, 10 años estudiante en las colaches y en la universidad les han hecho creer que eso es la realidad que eso es la verdad entonces esa gente es la que siempre la gente jove es la que en una falla porta un pez de este tipo y ahora los mayores no quieren entrar en los ordenadores en las redes sociales eso no es lo que he hablado en mi casa pero si el chiquet o la chiqueta no, no porque la cheta está compleja lo que tú me has dicho de complejos yo he hecho iría algo más a lo que dice Pepe Manolo mira la señora era una cosa que estaba muy palpable era de vista y la gente yo he conegut siempre yo en mi casa no he tenido nunca hoy mai ha tenido anaba de irme una estanquera ay se me ha escapat una española yo no la he tingut mai yo he tingut siempre la señora y yo la he visto atrás de mi casa y con yo muchísima gente ahora no con una para tú esa señora pero no así en los pueblos también en los pueblos estaba la señora ahí sí que pero en la parlaza lo que pasa en la lengua que no hay mucha gente encara incluso gente de la nuestra generación que la nueva generación no ha pillado a mí no me han enseñado ningún tipo de valenciano en el colegio pero ya encaracen que la ha de pres como yo de los seus yaños de los seus tíos de sus pares que encara pensen que una cosa es como se parla y otra como se escribe es el problema que digo es que escribe que es una cosa le han fet vore que escribe que es una cosa tan al no etc teniu raó pero voy que mantenga a mí también podrían hacer tantles falles por la lengua si podrían contrarrestar a la UBL si tú te les falles en guay escribo en la normativa de la academia la UBL no ponen los falles yo tengo una teoría y eso es una pena yo tengo una pena yo tengo una teoría fins ahora fins ahora moltes falles a mí los mis libros me dien ay es que si volem hacer el libro en valenciano no tenemos un otro que el salt y el traduís y ahora la excusa que te posaban fins ahora yo siempre he dicho desde que está el nuevo traductor y corrector que ahora no tienen excusa ahora es voluntad la voluntad de pulsar un traductor o un otro ahora es voluntad y abans la voluntad de cridarte a tú y darte Ferran traduís más pero a lo mejor bueno pues se pensaban que igual les anaba a costar o tal vosotros nos han oferido en el GAP nos han oferido y nos han oferido dos o tres falles y nos han oferido y yo conozco de falles que se los ha traduído y no me preocupa res que a la hora de la veritat han fet lo que han volgut yo no te parlo yo no te parlo de concurs de llibres que ahí está claro que no te parlo de cartellets que lo que la gente se empapa yo he arribado a hacer años hasta 53 de falla o sea 50 falles sí sí no lo sé 50 falles de lletres pues eso bueno eso bueno entengu es una caixa sorda desde fuera porque es una pena y una cosa importante también tú has dicho que tú o Pepe que lo ha dicho que no teníamos un albillaná lo has dicho tú pero tenemos un Fabra que es igual de tótica que ahí porque va es igual de tótica porque va llançado del DNU de marzo el 9 de octubre y se le ha tirado todo el contabón y va y va destapar el fallero Ferran Ferran ahí buena parte de culpa la van a tindre las 10 fallas de la Federación de Fallas Especial que le van a hacer creer a Fabra Pon de plata sí le van a hacer creer a Fabra que todas las fallas volían el tercer dilluns y no más que eran 10 fallas porque son las únicas 10 fallas que Fabra recibió Gracias a ellos es 10 el pueblo es alzado el pueblo de Faller pero en Massa y se va a hacer una votación que yo creo que ha sido de las más abrumadoras de la historia de los fallos y la batalla de Flores la batalla de Flores de fa dos años que el grupo va a traer una pancarta y una fallera a Dible va a traer a Rita la pancarta bueno pues yo pensé que si Cataluña se va a independizar cuanto antes o pasa mejor no lo fará no tienen collos no no porque son únicamente cuando hay precios en el sentido de la derebra porque la pela la pela claro serán que el trabajo es pregunto a Mundo venga tres temas que se n'anem ya lo nuestro com a Rolo Marfal abans de tancar esta semana el nostre espai de valencià de cultural vos recordem demà la nostra ruta nocturna per la València secreta a les 10 horas a les 10 horas de la nit a les escales del mercat central de València el costat que dona a la llonja tenim cara de caputxa no 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 de normal de normal coneixeré molts misteris i gendres coses molt interessants jo vos convido a tots els oyents a qui vingueu perquè ho passarem molt bé més avant la conferència organitzada per la Plataforma Valencianista i Circulsí Valencià de Joan Ignasi Culla dixous 21 de novembre sobre la falsetat del penó de la conquesta i més avant tractarem el tema i també rebrem la visita de Culla en este cas i per acabar comentar-vos que seguís el concurs de dissenys del logo de la Plataforma Valencianista i qui vulgui enviar-nos la seva proposta que ens enviï un mail a plataformavalencianista arroba hotmail.com i en este cas li enviarem el logo actual i si vol anar treballant a través d'ell pues que això ja donem la llibertat i res més per la nostra part Pepe vaig a despedir a Manolo a Joana que han estat avui així mosatros jo vull fer un apunt una anotació perquè jo pense que este programa que estàs fent Alex el valencianisme cultural és com un martirio chino la goteta la goteta la goteta totes divendres totes les semanes la goteta la goteta la goteta jo pensé que no se trata de omplir no se trata de omplir el got se trata de trencar lo establit no sé si me expliquen no sé si me expliquen no sé una goteta una goteta més al teu a mi JS en sa casa y tot que estiguen fan este programa vamos la diarrea que portará cada divendres será la UPA JS ah Jorge aquí le llaman Jorge estará que no eches tú al costat de ma casa tú la casa con su historiado se va enterar porque no era una chica per el matí así que le diuen a Andrea que está fent práctiques así dins informativos y todo eso y uy si yo estoy en Borja Sot muy pronto de la Junta y le va a decir Jordi ¿a dónde? en una emisora de fallas tal y cual que dónde está por ahí por ahí no sabía que estaba ahí y eso va a ser la semana pasada o ya se ha enterado y ningún descompromís que están en las fallas le he informado también están en las fallas clavadas ya se han clavado en las fallas como veis esta posancia está intentando hacer incursos ya han entrado el 9 de octubre están intentando hacer incursos ¿tú no has llegado entre fallas? sí la asociación de estudios fallas por ejemplo que es la parte oposta al casal Bernatí Baldovi y Ferran Ferran doña Marisa Marín de Monzonís será la rechina de los chocs florals la dama valenciana ha sido designada pero la pena preocupar la cadira d'or en la 130 edición del certamen la abuela de la fallera yo tampoco pude estar pincel en las llibres pero mejor no digo gracias bol de gracias hasta luego hasta la semana que viene nos vemos gracias hasta luego pues amigos vamos a una pausita y después de la pausita lo nostre con Manolo Marzal es crema renaille en pau la nuestra lengua no sabe qué tregua si mi dios meua a todos valencianos yo no 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 Gracias.